hola chicos como es el video? bueno venon 3 pero yo pienso algo en la película venon 3 porque la película venon 3 creo que esta video de 2054 esta amiga de spiderman igual que que pasaría no se que pasaría venon no se que pasaría no se pero venon la película que extraño la película venon 3 ahora esto déjame abajo en comentarios por youtube por favor tome like suscríbete ahora tu que chico tu pique de youtube tu pique de las bueno youtube te veo mañana bye digo bye adiós